Bueno, seguimos aquí en Desayunos Informales. Les contamos que en abril, por la pantalla de la tele, se va a estrenar el programa que va a recorrer la historia del deporte uruguayo de la mano del archivo de Estadio 1. Para que nos cuenten de este proyecto, recibimos al hijo y productor, hijo de Julio Sánchez Padilla, que es el legendario conductor de Estadio 1, que es productor de este programa, Nicolás Sánchez, y también a su próximo conductor, Juan Pablo Taborda. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias, un gusto estar acá. Un honor, más que un gusto también. ¿Cómo surgió la idea de encarar esto? La idea de encarar esto, hace muchos años, cuando papá incluso estaba vivo, que yo siempre le decía que había que utilizar el archivo, un archivo que papá lo guardó o lo fue generando desde el año 70, cuando él empezó con su programa, y guardaba todo, absolutamente todo lo que se puedan imaginar del deporte, él lo iba guardando, no regrababa arriba de los otros cassettes que ya iban quedando, como mucha gente me enteré hoy, que hacían, y él guardaba todo, 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 todo. Y un día le dije, bueno, tendríamos que utilizar este archivo para que la gente conozca todo lo que hubo en su momento, y él me dijo, haz lo que quieras. Y yo siempre esperé que él lo encarara el tema, porque yo lo quería hacer con él. Y bueno, no lo encaró, yo tampoco le insistí más, y cuando papá falleció, dije, bueno, ahora es un buen momento para poder empezar a mostrar todo lo que él hizo durante 47 años. ¿Cuántas horas de archivo hay, Juan Pablo, de 47 años? Ah, no, es una locura. Mirá que no vi todo, te podrás imaginar. No, obvio. Fuimos viendo, a medida que fuimos armando los programas, y hay cosas que decís, mirá lo que tenés acá. ¿Vos te diste cuenta lo que tenés acá? Cosa que uno o lo escuchó o se enteró por alguna cosa. Por ejemplo, a uno que así... Bueno, la clasificación a los Juegos Olímpicos en el 84, cuando se le gana a Canadá, yo lo escuché, mi madre me lo dijo por radio, clasificamos. Y le digo, a ver, pasá para atrás, mirá lo que tenés ahí. Yo nunca lo había visto. Cuando se le gana a Canadá, ese partido en particular, por cierto, algo. Bueno, después, llevar a ir a la casa de Julio Varela, notas, Tele Santana, técnico Brasil del 82, del 86, bueno, allá lo llevaba el hombre. Pero es una locura lo que tenía. Pero lo que contaba él, claro, él conoce la parte de su historia con el padre y demás, y qué hacemos, qué no hacemos. Lo llamativo fue cómo nos conocimos nosotros, y a razón de cómo saltó todo ese tema. Yo tengo una vuelta por el pasado, el hashtag, las redes y demás, y tenía una fanpage que ahora la tengo en desuso, una vuelta por el pasado ahí en Facebook. Bueno, muy bien, 9 de junio del cumplefecha nacional del 71, cuando gana. Busco para poner algo en la fanpage, un video en YouTube, y tenía el loguito arriba, está dio uno. Y yo siempre le digo, hay muchas cosas de una calidad impresionante, pero ese justamente no era el más destacado. Pero yo lo subí, era lo que había en la vuelta. Fenómeno, me llegó un mensaje en la fanpage. Hola, fulano, soy Nicolás Sánchez. Te paso mi teléfono, gustaría hablar contigo. Dije, ¿de qué viene esto? Empecé a indagar quién era Nicolás Sánchez. Te estoy hablando año 21, junio del 21. Bueno, lo llamé. ¿Para qué? Estás usando imágenes que vas a poder usar. Ah, olvidás. Sí, claro. No, empezó, pa, 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 y dije, bueno, ¿y dónde lo sacaste? Y yo qué sé, hablar con el señor Google, está en YouTube. Bueno, fenómeno. Bueno, ahí nos pusimos a hablar. Lo respeté porque decía Estadio 1. No lo borró el Estadio 1. Entonces la calentura era grande, pero no tanto. Claro, claro. Después le digo, ¿vos querés que lo bajes? No, ahora quédatelo. Bueno, fenómeno. Pero a partir de ahí surgió la idea, vamos a hacer algo con el archivo, me gusta la parte de la historia, él tenía el archivo. Ahí se empezó a manejar la posibilidad, se habló con productoras. Estábamos en plena pandemia, ¿viste? Todos los proyectos a veces quedaban medio que por ahí. Claro. Y bueno, la cosa se enfrió. El año pasado yo empiezo en el polideportivo con una vuelta por el pasado y allá por noviembre, casi fin de año, le digo, era de chuma nomás. ¿Qué haces, Nico? Y al final, ¿qué hiciste con todo aquello? No, había unas ideas, pero no tuvieron andamiaje. Bueno, ahí surgió de vuelta. ¿Hacemos algo? Bueno, vamos a hacer algo. Porque él pensaba que yo le estaba preguntando por el poli, y digo, no, yo por el poli me arreglo solo. No, Juan Pablo, pero a través de la pantalla, en la tele, vos, o sea, mostrabas todo ese archivo. ¿Cómo veías la gente, cómo lo vivía en el público? Y la vuelta es tremenda. Y la vuelta debe haber sido impresionante. Pero sí. Porque sí, después existe esa posibilidad de hacer un programa. A todos les gusta la historia. La historia, a ver, la historia es de todos. Está algunos que la cuentan. Yo siempre digo, yo cuento historia. Y además está, el que la vivió, que lo revive. El que nunca lo vivió, que lo puede ver por primera vez. El que lo escuchó o se lo contó su padre y no pudo verlo. Yo tengo una imagen que es espectacular. Que yo tengo seis años adentro de una cancha de fútbol con mi papá con los auriculares, porque mi papá hacía fútbol en directo. Mi viejo era el que los domingos en la mañana pasaba el fútbol en directo. Bueno, vos sabrás, Diego. Sí, sí. Y hay un video, que yo tenía la foto primero, y después descubrí el video, en donde estoy yo entregándole a D'Arrosa, al árbitro de Arrosa, siendo el mejor juez del año 83. Estoy yo, mi papá, y al lado digo, oye, este loco, mirá vos. Y es Pablo Forlán, el papá de Diego, vestido con la camiseta de defensor. Y vos decís, mirá dónde estuviste en ese momento. Y bueno, yo qué sé, yo creo que también hay mucha gente que le gustan esas cosas. Hay mucha gente que no les gusta, como todo. Pero para mí es, más allá de lo sentimental, porque para mí, todo el mundo me dice, le estás haciendo un homenaje a tu papá. Puede ser que sí, no lo estoy tomando como tal. Yo estoy tratando de utilizar el archivo para que la gente también lo conozca. Y creo yo que va a estar buenísimo. Pero vos decís, mirá dónde estuviste, que en ese momento ni... Te hizo revivir a vos en esos momentos. Bueno, y hablando con Pablo, porque lo llamamos a Pablo, porque también estamos invitando a exjugadores de esas épocas a que participen del programa. Hacen presentaciones puntuales ellos de diferentes cosas. Y lo llamé a Pablo. Pablo va a ir a grabar también. Y quedó enloquecido cuando le mandé el video. Me dice, mirá vos. ¿Y el lugar donde hacía el programa? ¿Se mantiene intacto, se mantiene igual? 100%. No, no sé lo que es la mesa. Sentarse en esa mesa, que tiene una chapita que dice polémica, la pelota ahí abajo. Guau. Yo nunca había ido. Yo fui cuando empezamos a grabar los capítulos, los programas de abril. Entré ahí. Es un museo. Claro. Tiene dos millones de cosas. Y todas tienen algo. Y cuando haces copete para presentar determinada cosa, siempre decimos, ver, dame algo que hay ahí. Ese bolsito, ¿qué es? Él era juez, fue juez de básquetbol. Entonces tenía, dice ahí, Juego Olímpico del 60, del 64, Mundial. Y dice, ah, dámelo ese bolsito. Vamos a quitar el bolsito. Y tiene una cantidad de cosas. Y es un museo. Es un museo. ¿Cuándo arranca el programa y dónde se va a poder ver el programa? El programa arranca el 8 de abril porque quisimos también generar la idea de Soy uno de los ocho, que mi papá siempre lo mencionaba y hasta Calcomanías ha hecho. Por los pocos televidentes que tenía, un día mi viejo se calentó y dijo, a mí me miran ocho. Y quedó un montón el Soy uno de los ocho. Entonces arranca el 8 de abril. Se va a ver por el canal de YouTube que hicimos, que se llama Estadio 1, el archivo. Y por ahora, ahí. Tengo varias ofertas. Me han llamado de diferentes lugares, que no quiero decir ahora, para poder también pasarlo por cable, capaz, y por alguna plataforma que no sea solamente YouTube. Pero bueno, hasta que no me junte con la gente a negociar, yo siempre arranco con lo que habíamos planeado, que es a través de YouTube. ¿Y va a ser con un sistema cronológico o no? ¿Va a ser indistinto? Esa fue una interna que tuvimos. Yo decía, yo soy muy cuadrado para eso. Bueno, vamos a respetar, a ver si tal fecha. Y él me dijo, no, está en YouTube, vos mañana ponés cualquier cosa y te puede saltar algo de, no sé, no tiene necesariamente respetar. Dije, ¿cómo está? ¿Sabés qué? Tenés razón. Pasa que el show de goles del año 81, decimos tercer fecha de campeonato uruguayo. Quejate de las canchas ahora, cuando decía. No, ves un gol de Francesco, le ponen a la camiseta de Wander. Ves a Tajara Mazurkiewicz. Yo nunca lo vi a Tajara Mazurkiewicz, jamás. Hay una nota de Mazurkiewicz que lo echan, lo expulsan y se va al estadio. Y creo que es Carlos Prieto que le hace algo. No, es otro, no me acuerdo. Afuera del estadio. Lo agarra ahí, Cali. Lo agarra, sí, se había ido. Creo que nunca le habían echado. No, tiene cosas, hay cosas increíbles. Y no solo de fútbol, ¿no? Claro. Porque está Carlos Canabino, lo del básquetbol, tenés una cantidad de deportes. Ciclismo un montón también hay. Y la verdad que lo que decía Juan Pablo hoy, que es espectacular la nota que mi papá le hace a Obdulio Varela, cuando cumple 70 años a Obdulio, en su casa, en su cocina, y mi viejo haciéndole la entrevista durante 25 minutos, que es mortal, porque aparte el veterano, un genio, un cariño. Y la verdad que por lo menos para nosotros son cosas divinas de poder mostrar y de revivir. ¿Ya tienen claro cuántos programas se van a emitir? ¿O cómo se van a dividir esos programas? ¿Lo van a hacer por épocas, por años, por eventos puntuales? No, los programas van a ser una vez por semana. Los vamos a subir los lunes, que eran los días que papá hacía su programa también. Y la verdad que no hemos armado un cronograma, como vos preguntás, Diego. Hemos armado en base a lo que tenemos, en base a lo que vamos viendo. Obviamente que vamos dividiendo un montón de cosas para que, por ejemplo, no en un programa poner toda la Copa de Oro, por ejemplo. No, lo vamos dividiendo. Ahí pudieron ver en la tele recién, estuvo el Vasco Stolasa en el primer programa. No lo vamos a hacer todo en el primer programa. Vamos a ir dividiendo. Va a ser una mezcla de muchas cosas en cada programa. Porque además cuando yo particularmente, que empezó, abría las carpetitas de esa computadora, y querés poner todo. Claro, claro. Para estar, vamos, pará, que es una hora. Claro. Pero, no, tiene, hay para un ratito largo. Nicolás, ¿cómo armaba cada una de las notas o trabajo? ¿Te acordás de algo de cómo trabajaba tu padre? Sí. Mi papá era un extraterrestre. Porque en esa época no había todo lo que hay hoy. No estaba internet. Era un estudioso, un apasionado. Para mí era esa la palabra, un apasionado. Él fue apasionado para todo. Y la verdad que lo vivía todo con mucha intensidad, de pasar de un lugar al otro. Mi papá tenía los domingos cuatro programas, el mismo día. Arrancaba con el fútbol en directo. Después seguía con la cabalgata deportiva, que fue donde empezó a debutar una colega femenina, que es Sandra Rodríguez, que es una genia, Sandra. Empezó en la cabalgata deportiva, que era todo deporte. Y después pasaba a Estadio Uno. Y después, bueno, en otro canal hizo también un programa que se llamaba Polémica, que era espectacular. Pero sí, mi viejo no paraba. Era un animal. La verdad que sí. No es porque yo sea el viejo, pero es la realidad. Nada más tenía una impronta, esa cosa de... No, de su presencia, ¿no? El estilo, claro. El estilo, las discusiones que a veces se armaban en esa mesa, ¿no? Era un showman, ¿no? Sí, era un showman. Bueno, sin ir más lejos, encontré... Digo, mirá que hay el megáfono. Cuando había mucho olio en la mesa. Hablen de a uno. Dije, vamos a hacer un copete con el megáfono. Claro, tenía esa cosa que... Vos lo veías, yo lo veía desde que era chiquito. Y creciste viéndolo y a veces ves cosas... Por eso te decía, lo de Tele Santana es como que lleves hoy un técnico de pleno renombre a la casa de X. No, tiene... La verdad que lo vas viendo en el archivo y te das cuenta y decís, pa, y esto, y esto, y esto, y esto. Bueno, y hay una cosa que miraba para adelante porque está encuadrado el libreto del primer programa. ¿Cómo el hombre se iba a imaginar si lo guardó? Cristina, máquina y demás, lo tiene en cuadro, lo guardó por la duda. Bueno, de hecho, llegó a ser récord Guinness. Claro. Pero él ya lo guardó, ¿entendés? Entonces, yo creo que miraba más allá. Bien, bueno, entonces recordamos, entonces, ¿por dónde lo puede ver la gente? Bueno, va a estar en el canal de YouTube que se llama Estadio 1, el archivo. Bien. Y bueno, y está en todas las redes sociales que ya he visto ahí que la pusieron en la tele, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Así que invitamos a la gente que le gusta la historia, el fútbol, el deporte, que se meta ahí, que van a mirar cosas muy buenas y divertidas. La verdad que va a estar muy bueno. Genial. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué te dio esa camiseta? Le queremos dejar, regalo, esta camiseta. Esta se la va a dar a Diego, ¿no? Bueno. ¿Qué de Diego? Esa camiseta emula a la de Uruguay del año 1935, campeonato de Santa Beatriz. Uruguay es campeón y por eso muchas veces Uruguay juega con la alternativa roja a partir de ese triunfo. Tremenda. Muchas gracias a los dos. Qué linda. Muchas gracias a los dos. Divino. Lindo recuerdo. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias a suerte. Muy amable. Nos vamos ahora al móvil.